Hola, amigas, amigos, bienvenidos a esta edición de Día Jueves, que como se está haciendo ya una tradición, las tradiciones necesitan muy pocos eventos y ya se establecen como tales, es un programa conjunto con Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole? Aquí, en cuarentena, ¿cómo estamos? Pero bien, gracias a Dios. Se prolonga otra semana la cuarentena, me dicen. Sí, bueno, no es el tema con el que íbamos a partir, pero ya se va a prolongar, llevamos 26 días en la región metropolitana, hay comunas que prácticamente no han alcanzado a salir de cuarentena, una de esas es la tuya, y solo cortito mencionarte que en algún minuto hay que hacer la pregunta incómoda, la pregunta que lo políticamente correcto no lo permitiría, que es preguntarse cuando el remedio comienza a ser peor que la enfermedad. La cuarentena arrastra una serie de otros problemas que no lo vamos a ver hoy, lo estamos viendo desde el punto de vista económico, pero arrastra una serie de otros problemas que podrían terminar siendo tremendamente profundos para la sociedad, no solamente económicos, sino que también de salud. Por ejemplo, con las personas que estaban en lista espera auge, que van a tener que esperar uno o dos años más por el cuello botella que se está produciendo, problemas de salud también del tipo de personas que se hacían quimioterapia o exámenes preventivos y que hoy sabrían si están enfermos o no. La educación se estima que va a subir un 5% la excepción, lo que es bastante. La excepción escolar, tú sabes lo que trae, mayor vulnerabilidad, menores oportunidades de trabajo. Entonces, se impuso el tema de la cuarentena como la solución única a poder controlar la expansión de un virus que hoy no tiene remedio y que es un fenómeno biológico, no es un fenómeno social. Y me parece que vale la pena preguntarse qué pasa cuando el remedio empieza a ser peor que la enfermedad, porque de otra manera entonces nos podríamos discutir las medidas que se toman. Se tomó en China como primer país contagiado, China que tiene un poder central. En Europa fue difícil, ¿eh? No sobrevaloremos lo que ocurrió en Europa. La gente igual de alguna manera salía, también inventaba excusas. La gente que quería trabajar también inventaba excusas para salir. En Estados Unidos, donde los derechos civiles, tú sabes que es lo primero que se protege, incluso el gobernador de Nueva York no hablaba de cuarentena obligatoria, hablaba de cuarentena voluntaria o llamaba a la responsabilidad. Son muy cuidadosos con el tema de limitar las libertades personales. Pero de alguna manera, en algún minuto hay que preguntárselo. De alguna manera. Y decir qué ocurre cuando la política de las cuarentenas pasa a ser peor que todo el resto. Bueno, tú has tocado varios temas complejos. Desde luego yo creo que una pandemia así es un fenómeno social y no solo biológico. Cualquier evento de gran magnitud que afecta el funcionamiento normal de una sociedad se convierte en un fenómeno social. Y las epidemias tienen consecuencias en gran escala. Creo que lo he mencionado muchas veces. La peste negra en Europa en el siglo XIV cambió la historia europea y del mundo en algún grado. Claro que ahí se murió casi la mitad de la población. Es decir, que es un fenómeno social. En países totalitarios como China, claro, ahí tienen ventaja. En este tipo de cosas tienen ventaja porque pueden, como lo hemos visto, tomar a la gente incluso a empujones y meterlo a su casa o meterlo en algún recinto en una sociedad más libre, eso es imposible. Y depende de esa mercancía tan escasa que se llama la responsabilidad. Pero también, acá las sociedades verán cómo se las arreglan. Lo que yo te quería mencionar al principio, y que tiene que ver con esta otra pandemia que se está viviendo en el mundo, y ahora muy fuertemente, muy notoriamente, muy vistosamente en Estados Unidos, esta pandemia, no sé qué apellido ponerle, que cada día nos sorprende con un nuevo evento increíble. Nos hemos enterado ayer, hoy día, que una cadena importante de video, Netflix, retiró de su cartelera, de su oferta a la película, lo que el viento se llevó por no considerarla suficientemente correcta desde el punto de vista racial. Yo me estaba tratando de acordar qué elementos de esa película pudieran molestar a los evangelistas de la igualdad. Y supongo que debe ser, no sé si tú viste la película, una niña que hace, una niña era una señora, una mujer negra que hacía de la sirvienta, de la Scarlett O'Hara, una mujer muy simpática, la relación entre la O'Hara y la sirvienta era la propia de una sociedad esclavista, pero suavizada por el distinto estilo de esclavitud que se vivía cuando tú eras esclavo doméstico, cuando pasabas a formar parte del servicio dentro de la casa. Se establecían otros parámetros, otras maneras de funcionar. Pero no sé si es por eso o por qué la retiraron. Y esto es un ejemplo más de que estos movimientos en gran escala, que tienen un fondo sustantivo, y es la crisis sistémica que se manifiesta en un modo de vida en todos sus rincones. Tiene como reacción, como respuesta curativa, llamémosla así, distorsiones enormes. Estaba pensando en la Revolución Francesa, el régimen monárquico estaba obsoleto, dificultaba el crecimiento de Francia, dificultaba el crecimiento de la burguesía francesa, del comercio, el Estado estaba totalmente quebrado financieramente, todas esas cosas, y se requerían cambios importantes. Lamentablemente estos procesos de cambios importantes, que yo creo que Occidente los necesita, no funcionan como una operación de neurocirugía, algo preciso para curar lo que está mal, corregir las cosas imperfectas, sino que operan como movimientos que llevan las cosas al paroxismo. En el caso de Estados Unidos, no podemos negar de que haya existido, incluso hasta el día de hoy, un racismo latente, que se manifiesta de muchas maneras, y que eso necesitaba alguna clase de shock. Pero el shock, como pasó en la Revolución Francesa por otras razones, lleva extremos. No sé si viste esas imágenes de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, con un lote de seguidores de ella, no sé, su séquito, con unas bufandas muy étnicas, no todos usaban la misma bufanda, con muchos colorinches, cayendo de rodillas, no sé ante quién o ante qué. Déjame sumar algunas cosas, lo que venías comentando, porque creo que acá se abre un tema relevante, y que creo que es la gran crisis que estamos viviendo, no la pandemia del coronavirus, que va a pasar. Y es uno de los grandes problemas que vamos a tener. Mira, tú hablabas de la película, a propósito de la película, lo que el viento se llevó, que se ganó ocho premios Oscar, y la actriz que representaba a la esclava se ganó un Oscar también por representar a la esclava. Y HBO Max dijo que le iba a reponer, pero que le iba a poner carteles de advertencia, carteles de advertencia, y aquí idealizaba la esclavitud. O sea, no dejan que la gente piense, no dejan que la gente saque sus propias conclusiones. A eso, sumémosle lo que ocurrió hoy día con dos estatuas de Cristóbal Colón, una en Virginia y otra en Boston, donde las derribaron manifestantes, porque hablaban de que había que solidarizar con los pueblos indígenas en el contexto de estas protestas raciales. Hace poco también en Londres hubo protestas y manifestaciones, y se levantaron voces en contra de Winston Churchill, hablando de que él representaba el racismo. Entonces, acá se abren dos temas, en uno quiero ahí conocer tu mirada, y que tiene que ver con la lectura de la historia, una historia que nunca es lineal, una historia que siempre tiene un contexto, aunque a algunos no les guste, y la historia, antiguamente se decía en la cuenta los que ganan, pero la historia de la verdad tiene varias lecturas y tiene varias narraciones y tiene varias historias. Pero además te quiero juntar el tema de la libertad de expresión con lo que ocurrió en New York Times, todo esto principalmente en Estados Unidos como foco. Dada la controversia que saltó con la publicación de una columna de opinión del senador republicano Tom Cotton, una columna de opinión que fue publicada en la sección de opinión. Bueno, hubo una rebelión de los periodistas que reclamaron por la columna por argumentos como que aseguraba que esto ponía en riesgo la vida de los empleados afroamericanos del New York Times. Lo peor de todo vino después cuando el New York Times se excusó por haber puesto la columna y el mismo editor de las columnas de opinión que había defendido el hecho de poner una opinión quizás distinta, la opinión de un senador, tuvo que renunciar. A varios otros medios de Estados Unidos le llamó la atención la falta de convicción que tuvo el New York Times para defender, no la columna del senador por su idea propiamente tal, sino el hecho de que un medio de comunicación, el periodismo, tiene un rol fundamental y ese rol es de poder ayudar al debate, es el rol de ayudar a que la libertad de expresión continúe y no se encauce solo por una manera de ver las cosas. Me parece que este es el gran problema que van a vivir las democracias liberales porque esto es un fenómeno que se viene desarrollando hace rato con las funas de las universidades que tal persona no puede dar una charla porque no sé qué dijo hace 20 años atrás o por último porque no comparte las ideas del grupo que se manifiesta abiertamente en contra de esas ideas y lo funan. Creo que uno de los grandes peligros que va a vivir la democracia es precisamente esto, donde la libertad de expresión no se está podiendo ejercer, de qué sirve tenerla si no se puede hacer. La libertad de expresión es mucho más que tirar para arriba las ideas o poder expresarlas. La libertad de expresión además y la libertad de ideas ayuda a la libre circulación de estas para que se desarrollen las sociedades y el periodismo debe ser el puente para eso. Finalmente, si tú vas a encauzar todo eso con un discurso políticamente correcto, ¿qué es lo que lleva a eso? Lleva a limitar la libertad de conciencia y así no se puede tener democracia. Eso lleva al autoritarismo. Esa me parece que es una de las mayores amenazas que estamos viviendo mucho más allá del coronavirus. Bueno, eso no hay, no hay nada de novedad. Todo eso, una vez que se exaltan las pasiones y se produce el fenómeno de una masa contundente de gente que se arropa con una ideología que responde a sus necesidades o ellos creen eso, que responde a sus deseos de cobrar venganza de sus agravios reales o ilusorios, una vez que eso sucede y una vez que se caldea al ambiente, todos esos elementos que tú mencionas que suponen un estado de ánimo normal, tranquilo, incluso indiferente, desaparecen. Esto es como en una, en una simple discusión de sobremesa. Una vez que se llega a temas cruciales donde no hay espacio para el acuerdo, el tono de voz sube y a veces termina a los botellazos el asunto. Y en una sociedad no pasa algo distinto. Si tú observas la historia humana, esos periodos en que hay, eso que tú llamas libertad de expresión, libre circulación de las ideas. Bueno, todo eso subsiste mientras haya, predomine una normalidad donde nos tienen en juego los elementos esenciales del sistema donde reine una cierta indiferencia mutua y entonces, claro, tú puedes hablar lo que quieras y los periodistas se pueden ufanar de que ellos son los transmisores de las ideas y los que defienden la libertad de expresión y todo ese discurso que lo hemos escuchado tantas veces. Pero una vez que se caldean los ánimos porque esa sociedad entra en una etapa donde se ponen en tenerle a juicio los elementos más básicos y donde emergen las tensiones más potentes, esos periodistas se convierten simplemente en lo que siempre han sido, personas comunes y corrientes, bien comunes y corrientes repletas de rabias con agendas propias y lo que hacen es convertir su profesión, el puesto que ocupan en un medio de comunicación como un instrumento de esta lucha y lo hemos visto en Chile. El periodismo en Chile también se convirtió en una chacota. Recuerda que tú los días de octubre y noviembre como vitoreaban y avivaban la cueca y en parte también depende y responde eso como pasó en el New York Times al miedo pues y la gente sean periodistas sean dueños de casa gente común y corriente que no tiene ninguna adhesión particular a ningún conjunto de ideas ven a estas a estas masas tumultuosas que ocupan las calles que ocupan los espacios periodísticos que ocupan los espacios virtuales que están en las redes que están en las que están en todas partes y los ven con los ojos desorbitados los ven llenos de pasión los ven agrediendo se muere la gente de susto entonces algunos se fondean se callan otros se encierran en sus casas los demás allá que no se pueden encerrar porque son periodistas hablan de cualquier cosa o se suman se suman a la horda linchadora aquí en Chile lo hemos visto se suman a la horda linchadora y hay del que no repite como un loro lo que esa horda está diciendo mira lo que le pasó a Wong que es un hombre tan razonable tan tranquilo que también transmite la idea de la libertad de expresión y la unidad y que debatamos como civilizadamente le bastó entrevistar al ministro de salud nada más lógico en tiempo de pandemia cualquier periodista hubiera querido en otros tiempos entrevistar al ministro de salud odio lo primero que se le habría ocurrido en una pauta ¿a quién le entrevistamos? al ministro de salud bueno bastó eso y lo taparon en juria incluso gente que uno creía que era inteligente como el señor Yuanyan hablando de la degradación de Wong o sea tú te das cuenta que en estos tiempos los estados de ánimo se desbocan las pasiones se desbocan y se acabó todas esas cosas que tú estás pidiendo es curiosa la contradicción que se da porque a medida que el progresismo ha ido perdiendo espacio de poder ha ido ganando espacio comunicacional y en eso creo que el periodismo lo pilló volando bajo de alguna en el sentido de que el periodismo no está para hacerse cargo de bandera no está para hacerse cargo de una visión políticamente correcta el periodismo tiene una labor esencial y en la medida que no lo cumpla va a ir desapareciendo que es un poco lo que está pasando también pero al no ganar en las urnas me parece que ciertos libretos y ciertos relatos políticos si están ganando a través de los medios de comunicación y ese ha sido el gran triunfo de ciertos sectores que han ido perdiendo poder en las votaciones vamos a ver cuánto les dura ese poder y en todo caso yo no creo que jamás el periodismo haya cumplido esa función ideal que se ponen a sí mismo siempre ha sido una actividad totalmente sometida a las situaciones ambientales ahora vitorean la revolución en la época de Pinochet se quedaban callados y eran absolutamente obsecuentes y como te digo aquellas veces en que aparecen pintan y se ponen en la postura de los por así decirlo los facilitadores del debate social en los tiempos en que no hay debate social en realidad en que reina por así decirlo una calma chicha acuérdate para no ir más lejos porque tú eres mucho más joven que yo la conceptación tú trabajabas ya en televisión en esa época durante los años del medio de la conceptación bueno durante los años del medio de la conceptación antes que empezara la descomposición interna de esa coalición antes que empezaran a aparecer los autoflagelantes antes que empezaran a aparecer a ser pinitos los revolucionarios de siempre bueno reinaba una especie de consenso no habían grandes conflictos ninguno de los temas de esto de la famosa agenda de valores que habían todavía levantado cabeza eran temas muy pequeños de cenáculos de grupitos de grupitos aislados y por lo tanto el periodismo podía funcionar como funcionan en esos tiempos con abro comillas objetividad pero cuando se caldean los tiempos eso desaparece inmediatamente y una de las primeras cosas incluso que desaparece Nicole es esa actitud como te digo en parte porque hay periodistas que creen o que están con esas posturas en parte también por oportunismo porque es lo que la lleva lo que da rating lo que da pega lo que te evita que te agarren en la calle y te den una pateadura y miedo el miedo puro y simple que yo lo vi lo experimenté lo experimenté en otros quiero decir lo pude palpar en gente que tú conocías personalmente y que se cagaron de susto en cierto momento cuando tenían que tomar cierta actitud y uno los vio como arrancan como se suman a la horda como el que te estaba defendiendo o que era aparentemente tu amigo o el que estaba contigo en los tiempos tranquilos en hablar de la libertad de expresión como se suman a la horda para que no los cuelguen a ellos también yo no me hago ilusiones con el famoso esa tesis de que el periodismo el quinto poder y que nosotros somos los que hacemos circular las ideas y que somos los guardianes de la libertad eso es una mentira nunca ha sido así salvo cuando no se la necesita cuando no se necesita plantar la cara todos aparecen como valientes pero no son esos momentos cuando se prueban las cosas de verdad yo no solamente me refería al periodismo que podemos hablar largamente me parece que si tiene una función ahora que no la haga es distinto pero si la tiene en democracia me refería también a los liderazgos me parece también desde el mundo político como quieren imponer ideas tú ayer hablabas de la salida de la ministra de la mujer que no era del gusto al parecer de la oposición ni al interior del ministerio de la mujer duró 35 días y cuando asume Mónica Salaquet desde la oposición que me parece que la oposición no solo llamaba a evaluar a los ministros por lo demás pero desde la oposición se levantan los argumentos contra Mónica Salaquet diciendo tú lo mencionaste que no conoce la teoría de los géneros yo no sé por qué en el ministerio de la mujer esa teoría es la más importante si es que la existe porque hay varias no representa dijo otra la visión de la mayoría de las mujeres de este país ¿por qué existen este tipo de visiones de creer que se arrogan la mayoría cuando no? mira el ministerio de la mujer tiene que representar la diversidad que existe al interior del género femenino y en eso no es de izquierda y no es de derecha pero si ni siquiera creen en la medida que más se pero Nicole si ni siquiera ni siquiera creen que exista un género femenino propiamente tal ni siquiera creen eso piensan que eso es una construcción sociológica que tú eliges en cierto sentido quién lo quieres así que no te aceptarían eso que estás diciendo de la diversidad del género femenino y dirían ¿cuál género femenino? bueno pero basándonos en el nombre del ministerio por último tiene que representar y alejarse de la ideología en la medida en que el movimiento famoso feminista se acerca más a ideología y dogma se aleja de las mujeres y eso es lo que de a poco veo con gusto porque a mí no me representa ninguna ideología por lo demás algunas autoras muy antiguas leía el diario La Tercera hace dos domingos atrás una que siempre citaba con respecto a los derechos de la mujer y el movimiento hablando de algunos movimientos que han caído prácticamente en situaciones absurdas incluso comentaba lo de Harvey Bynstein hablando de una mujer adulta que se mete en la pieza de un hombre en un hotel perdónenme pero no es para tirarle para tirarle toda la caballería encima digamos a ese personaje porque esa mujer se lo buscó bueno cosas así que cualquier otro se escandalizaría pero el punto es que tratan de imponer y por eso no me refería solo al periodismo me refería a la tendencia que existe en la sociedad Nicole no es solo el periodismo lo que pasa es que partiste con el tema de New York Times por eso que seguí por ahí en general la gente se apavora cuando hay estos movimientos tan fuertes porque los que forman parte de sus movimientos no son personas que vayan tranquilamente a tratar de convencerte con un raciocinio sino que son activistas esa es la palabra son personas más bien inclinadas hacia el fanatismo hacia la hacia la rabia hacia la pasión y tú no puedes argumentar con un tipo que usa botas lustrosas como decía Budano déjame ahora un pequeño espacio para recordar mi primer bloque comercial Nicole ¿te permites? sí acuérdame después de decirte un detalle que se me fue del ministerio de la mujer bueno muy bien amigas amigos les recuerdo que hay un servicio súper práctico para sus diligencias notariales y es notariospress.cl o sea un sitio en la web usted entra ahí no se tiene que mover su casa anota el papel que requiere van a aparecer automáticamente las preguntas los datos o sea las preguntas para que usted ponga los datos como se llama su carnet los datos que se necesitan para ese trámite lo paga ahí mismo con una tarjeta el asunto es enviado a la notaría más cercana o a la que usted prefiere y en unas horas o al otro día está listo usted tiene que ir a la notaría y en vez de estar horas esperando que lo atiendan va a estar unos minutos firmando tiene que ir porque es un acto jurídico que requiere la presencia pero una presencia de 5 minutos y no de 5 horas fuera de eso notariospress facilita la transferencia de vehículos que lo tienen que ir al registro civil le basta entrar a notariospress.cl y hacer una serie de cosas que ahí se explican yo se las digo rápido seleccionar la notaría de horario de preferencia pagar en línea concurrir en el horario que usted eligió firmar y buenas noches los pastores están en un listero así es que montones de servicios en notariospress.cl continúo con controller para que ustedes los que tienen empresas las manejen mucho mejor en el aspecto administrativo donde siempre siempre hay problemas hasta que se enferme el contador y queda la embarrada ustedes lo saben controller es una empresa fundada por contadores auditores que estuvieron trabajando 20 años en empresas internacionales tienen una experiencia fantástica tienen el mejor software del mundo y le dejan funcionando su servicio administrativo su contabilidad auditoría los pagos de cotización todo ese todo ese teje maneje se lo dejan funcionando a la perfección sea su empresa pequeña media o no grande tienen planes para todas así es que vaya entrando aquí a mi izquierda creo que están o a mi derecha cuando está o en algún lado están los teléfonos y las direcciones para que ustedes se contacten con controller les cuenten sobre su empresa y vean que se puede hacer y terminando este bloque les recuerdo que el corredor más rápido que hay en este momento en Chile es Ángel Hayes quien vende más rápido que los demás corredores su propiedad sabe encontrarle buenos arrendatarios sabe administrar arriendos ajenos o sea si usted es un rentista una de esas personas que tiene como ingreso varios arriendos bueno que lo haga Hayes es evitar un montón de problemas un montón de trámites y sabe tasar y ahora vuelvo de inmediato con Nicole Rodríguez Nicole tú querías que te recordara algo si solo para ir cerrando el tema del ministerio de la mujer porque me acordé que ayer preguntabas cuál es la utilidad o si ha servido de algo para sacar a lo mejor a cierto grupo de mujeres de la vulnerabilidad o darles plataformas para el desarrollo lo que sea bueno mira es poco lo que uno puede evaluar lo que yo sí te podría decir que me representaría como mujer es que no se tenga el ministerio de la mujer que se creó en el año 2016 y además el servicio nacional de la mujer el servicio nacional de la mujer que fue lo primero que se creó y que se creó en 91 no lo sacaron por crear el ministerio de la mujer entonces tenemos dos servicios dedicados a la mujer eso es para estos tiempos a mí me parece que no y tú preguntabas sobre esta duplicidad de funciones por ejemplo en eso también existe el ministerio del deporte que se creó en el primer gobierno o sea campiñera pero dejaron también el servicio nacional del deporte ahí tenemos también una duplicidad de ministerios entonces si algo me puede representar como mujer es que ahorren dinero de todos nosotros los contribuyentes y que eliminen uno de los dos porque dos me parece que no son más efectivos tú sabes que eso no puede pasar el estado rara vez elimina un tumor canceroso es muy difícil eliminar porque la gente que está en ese organismo previo tienen algún agrado poder por último el poder de votar tienen alguna conexión con los partidos políticos tienen hay un montón de gente que está ahí entonces se va por lo más sencillo se los va dejando en algunos casos ese organismo ya no hace nada no cumple ninguna función la gente llega en la mañana tardón a sentarse en un escritorio no hacer nada y a los gobiernos les parece preferible eso gastar esa plata por nada a crearse un problema político y así el estado va como lo hemos dicho tantas veces como capas geológicas que se sobreponen una sobre otra generando un costo inmenso pero eso no tiene huevo veamos si la crisis del coronavirus para quienes creen en tener un estado eficiente fuerte pero no gordo veamos si sirve como quizás empuje o plataforma para poder ir haciendo esos cambios quizás esa es la pregunta de rigor yo creo yo creo que no ¿qué hacemos con las estatuas Fernando? a propósito del tema para que no se nos vaya que te planteen un principio esta amenaza y aversión de votar las esculturas las estatuas de Cristóbal Colón en el caso de Boston y Virginia reclamar contra Winston Churchill por su racismo y otras figuras también que han salido de la historia como te dije estos movimientos masivos que pueden al final a veces pero no hay ninguna garantía tener un resultado positivo tal como una fuerza de la naturaleza a veces derriba algo un árbol que estaba muerto y lo derriba pero al derribarlo el árbol además cae arriba una casa y la echa abajo estas cosas se producen siempre con mucho daño y ni siquiera hay una garantía de que después del mucho daño las cosas van a estar mejor porque recordemos todo el daño toda la muerte todos los dolores que produjo la revolución bolchevique y cuál fue el beneficio tuvieron que dar marcha atrás en gran parte China lo mismo la revolución de Mao Zedong que trató en algún momento porque se volvió loco ese tipo trató en un momento dado según como se despertaba esa mañana de repente se le ocurría que todos en el patio de su casa tenían que poner instalar una fundición puedes tú creerlo en otro momento se le ocurría que había que salir a cazar mosques no estoy inventando y después de todo eso y de unas hambrunas que murieron millones de personas vinieron estos últimos dirigentes políticos y convirtieron la economía china en gran parte en una economía privada o sea todos los costos humanos los años de horror de hambruna tuvieron demás en la Rusia bolchevique exactamente igual en otras partes sale algo bueno todo esto pero lo que sí es común a cualquiera de los dos procesos haya resultado bueno o malo es que son delirantes y la iconoclastia el votar ícono el votar monumentos el rayar muros el destruir objetos físicos que son supuestamente representativos del ancien regime es típico es típico después llega un día en que se pasa hasta fiebre porque una revolución es como un estado febril y esos monumentos son callados tranquilamente puestos de nuevo en su lugar después que los limpiaron poco lo que pasó aquí en la plaza Baquedano con el monumento a Manuel Baquedano al final se restituye la normalidad en Francia en la revolución francesa tú sabes que rebautizaron hasta los meses del año ya no era más enero o febrero sino que era ventoso pluvioso brumoso se acabó la revolución y volvieron a hablar de enero febrero y marzo hablaron en un momento dado de la diosa razón para sustituir a las creencias cristianas y volvió el cristianismo en un momento no se podía decir monsieur o madame en Francia tenías que decir citoyen también eso se acabó y en Estados Unidos y en otras partes también ese oleaje histérico derivado de que mucha gente de muy poco nivel participa en esta en esta batucada llega un momento que la oleada retrocede y más o menos vuelve a su nivel normal y ahí es el momento de empezar a ver hacer contabilidad bueno qué quedó de bueno de todo esto y qué quedó de mal hay algunos que dicen por ejemplo que en Chile cuando hagamos la contabilidad no sé en un año o dos años más por lo que pasó en octubre y noviembre no me refiero a la pandemia vamos a poder ver qué es lo que pasó de bueno y qué es lo que pasó de malo por ejemplo en el tema del feminismo yo creo que se ha caído en distorsiones pero francamente casi surrealistas pero sin ese movimiento con todo su surrealismo con todo su delirio a veces y con toda su exageración no habrían cambiado las cosas porque lamentablemente nunca cambian Nicole sobre la base de la buena razón no cambian porque alguien diga mira esto está malo cambiémoslo no no se hace no pasa y por lo tanto llega el día en que las cosas se tienen que echar abajo como con esa tormenta que botó el árbol y pagar los costos sí me recuerda a la guerra de Vietnam cuando era colonia francesa y las primeras solicitudes fueron viajar a Francia para pedirles que trataran a Vietnam como una colonia de primera clase y no de segunda clase no querían la independencia bueno nunca los escucharon y después se fue produciendo el camino hacia la independencia oye tú mencionaste China Fernando y no quiero que se me vaya esto que me llamó la atención y es curioso hoy en algunos medios yo les voy a mostrar el que está en el Mercurio porque fue el que leí no sé si se ve bien un inserto del grupo de medios China donde el título dice la gente primero es la experiencia más importante de la práctica antipidémica de China tiene es bastante largo pero lo que hacen acá es hablar del libro blanco que publicó el gobierno chino que se llama Acción de China para combatir la epidemia de neumonía del nuevo coronavirus donde alaba y ejemplifica el actuar de Xi Jinping y del Partido Comunista con respecto a la pandemia y de cómo protegió a la población de este virus subrayé algunas partes que me llaman la atención viniendo de grupos de medios dice se ve que a partir del brote de la epidemia el principal líder de China Xi Jinping siempre enfatiza que la seguridad de la vida y la salud física de las personas es su prioridad y él personalmente tomó las decisiones otra parte que me llama la atención dice que después de sufrir la situación epidémica el pueblo chino mira tú se ha dado cuenta más profundamente de que el liderazgo del Partido Comunista de China es la garantía más importante y el apoyo más confiable cuando ocurren tormentas aquí tienes en gloria y majestad la diplomacia China y la arremetida China en esta pandemia del coronavirus esta es una pieza de publicidad política comunista típica en primer lugar es típico en estos regímenes totalitarios que todas las cosas que se hacen buenas o malas o sea buenas las malas no existen son gracias al gran líder el gran genio que está en el poder en Rusia era el gran genio de Stalin antes había sido Lenin siempre es el gran genio el gran líder y por supuesto el Partido Comunista eso es una pieza típica ahora si hubieran hecho las cosas también como dicen no habrían necesitado esta campaña publicitaria estos intentos de disfrazar lo que todo el mundo ya sabe que el virus partió en China que no lo trataron bien que incluso hay sospechas que fue deliberado que dejaron que el virus se fuera a todas partes del mundo mientras sí en China se cuidaban de tratar de mantenerlo controlado en esa zona donde partió todo el mundo se ha dado cuenta todo el mundo se ha dado cuenta de los hechos están a la vista y intentan con esta campaña florida retórica donde a la pasadita por supuesto le chupan los calcetines a Chimpín es una pieza típica yo de cada uno mira Nicol cuántas veces no habré leído o sabido de piezas parecidas de lo que era el régimen comunista en Rusia es el mismo lenguaje la misma retórica marchita las mismas mentiras y no les ha servido fíjate que en Asia donde los conocen mejor todos estos países que están ahí alrededor del mar de la China o sea Filipina Indonesia Vietnam Brunei están hasta la coronilla y China ha perdido todas las ganancias diplomáticas que tenían en esa zona todos los avances que habían logrado en parte prestando plata y en parte amenazando o las dos cosas al mismo tiempo incluso Doeterte que es un tipo que puede ser bastante servil todos se han ido replegando y han tomado iniciativas que le dan nueva fuerza a la presencia norteamericana en la zona por ejemplo Filipina que iba a rendarle un enorme puerto a los chinos se lo va a volver a dejar para su uso a la flota norteamericana han perdido muchas posiciones diplomáticas porque los conocen bien han tenido que sufrir los actos los chinos entonces estas declaraciones van a ser aplaudidas aquí simplemente por el Partido Comunista chileno nomás porque son marionetas del que tenga más poder en un momento antes de la Rusia ahora es China esa zona que tú nombrabas que finalmente son los vecinos de China para ellos China son colonialistas ahora no han entrado con ejército pero si tú viajaras por la zona pero si tú viajaras sí pero en los territorios que tienen conflictos en el mar del sur pero si tú viajaras a esa zona lo que se ve son las tremendas inversiones y compras China porque China en esa zona es el país más rico y con mayor capacidad de inversión se han comprado empresas se compran infraestructuras gigantes son los que construyen además esa zona está llena de países que están saliendo del comunismo y son países pobres son países que no han podido salir todavía de un alto índice de pobreza China les lleva a la delantera entonces pone la plata y se siente pasado a llevar eso desde el punto de vista de los vecinos pero la pregunta que cae es por qué están publicando en un país sudamericano lejos este tipo de publicidad y esto me hace recordar una columna que leía de un analista norteamericano no recuerdo el nombre pero me parecía interesante diciendo que finalmente el siglo XX fue el siglo de Estados Unidos como potencia mundial y líder y el siglo XXI hace rato pero ya con la pandemia se está de alguna manera ya confirmando el siglo XXI es el siglo de China esta es una de las mayores crisis mundiales que hemos tenido y Estados Unidos no ha mostrado liderazgo no solamente porque Trump ha querido salirse de los organismos multilaterales que podríamos discutir su eficiencia sino que porque tampoco ha demostrado Estados Unidos ser el país más tecnológico o más innovador para combatir la pandemia a diferencia de Estados Unidos por ejemplo tienes Israel que hizo rastreo de los ciudadanos y ha tenido innovación en ese sentido que el resto de los países ha copiado Estados Unidos no ha llevado la delantera en nada en este sentido hasta que quizás puedan tener la vacuna entonces me parece que este tipo de publicidad que debe haberse replicado en nuestros países según lo que anduve averiguando y que seguramente a lo largo de estos meses se van a ver otro tipo de cosas de este tipo es porque China está aprovechando un espacio China es inteligente en ese sentido y está tomando el espacio que Estados Unidos no está tomando y a partir de ahora entiende que puede ser el líder incluso tan lejos de su zona como acá en Sudamérica yo creo que no va a suceder fíjate a pesar de la gran cantidad de gente el hormiguero humano que es China yo creo que esto va a ser más o menos como la creencia que tenían los nazis del Reich de los mil años no es un gigante con patas de barro chino y algún día voy a explicar por qué creo que no va a suceder esa hegemonía a Dios gracias de China pero antes de entrar a más materia permítanme recordarles con mi segundo bloque comercial este detergente desarrollado en Chile que se llama Lavoclú que es un detergente para la ropa muy eficiente biodegradable hipoalergénico viene en un envase de 10 litros lo cual es muy cómodo usted no tiene que estar a cada rato mirando a ver cuánto me queda para el próximo lavado y cuando se le está terminando usted llama se comunica con Lavoclú y le traen un tanque lleno se tiene que mover de su casa un excelente producto a mi izquierda o a mi derecha donde pongan el ícono va a aparecer la dirección Lavoclú punto cl ahí pide o hay un teléfono hay un par de ciudades que adquieren con un teléfono etcétera ahora para desinfectar su casa tiquitaca o su oficina o si tiene varios autos un auto es un recinto cerrado puede todo ozono el ozono que suministra que aplica para destruir el virus COVID-19 ozonium ozonium.cl es el lugar donde usted se contacta con ellos ustedes están viendo también dos teléfonos en la gráfica de este anuncio el desinfectante más potente que existe natural destruye no solo el COVID-19 sino que cualquier otro virus que haya por ahí las bacterias elimina los malos olores y no hace daño no fastidia la salud ni de la gente ni de las mascotas ni de nada la gente que aplica esto llegan con equipamiento especial todo es súper súper como de ciencia ficción y todo queda muy bien desinfectado y llego ahora al ajedrez de Pablo ¿cómo estás Pablo? Pablo vive en Buenos Aires somos muy amigos espacioajedrez.com es un ajedrez una caja con el tablero muy bonito las piezas grandes cómodas la licencia para entrar a todos los servicios de espacioajedrez.com y en todos sentidos un excelente regalo especialmente para los niños y las niñas esto no es sexista el ajedrez cualquiera puede ser hay grandes maestras femeninas que incluso me ganarían a mí me sacan la cresta de todas maneras bueno cómprelo pues está lo que ustedes están viendo un precio súper accesible le va a llegar muy rápido tiene un sistema de distribución Pablo muy bueno y recuerde este ajedrez el ajedrez en general para los niños es excelente para montar una manera de pensar más rigurosa más racional y ahora continuamos pues me quedan un par de bloques pero continuamos con Nicole nos quedan unos 20 minutos Nicole más o menos ah bueno de sobra después del coronavirus no hay mucho que hablar no acá en el estudio te dejé pendiente a propósito de lo que te mencionaba con respecto a la cuarentena y las graves consecuencias y acá también quiero aprovechar tu expertise en la historia y en la historia de Roma y todo eso que tú sabes y que nadie más sabe de algo que uno ve en Europa y ve en Estados Unidos pero que no lo ve en este país y por eso yo pongo en alerta el tema de las cuarentenas porque prácticamente con sus diferencias todos los países la han establecido obligatoria no obligatoria voluntaria con responsabilidad etcétera pero la manera en que salgan de la crisis al final va a depender de la población y de sus ciudadanos y de sus liderazgos y de su política y acá lo que uno ve en Europa y lo que uno ve en Estados Unidos es que son pueblos que saben levantarse son pueblos cuando vieron que bajó la curva ya tenían los programas y los planes para poder salir de los confinamientos y poder levantar a cada país ya están prácticamente funcionando la hotelería los restaurantes con sus diferencias en algunas zonas de Europa pero tienen ese espíritu y ese carácter de entender que hay que levantar los países estuve viendo algunas ilustraciones como Inglaterra por ejemplo trabajaba en medio de la segunda guerra mundial incluso con el peligro de los bombardeos cuando sonaban las sirenas se escondían etcétera pero son pueblos que están acostumbrados a estos problemas y después salir a levantarse y trabajar y poder volver a crear los países que eran en el caso de Estados Unidos claro hace poco salieron las cifras que ya pudo crear 2,5 millones de empleos y en Estados Unidos la gente se levantaba en contra de la cuarentena porque quería salir a trabajar y en Europa pasó en algunos grados no tanto como en Norteamérica de la misma manera entonces me parece que hay una diferencia ahí en las poblaciones donde Europa nos lleva a la delantera y donde deberíamos tomar nota porque yo no veo el mismo espíritu tú acá ves las declaraciones de los alcaldes mira el alcalde de la estación central Rodrigo Delgado hace una semana dijo que daba por terminado o era prácticamente imposible volver a tener clases presenciales faltan 6 meses la actitud de un liderazgo que entiende que hay que volver a construir este país es decir bueno ya tengo el plan listo en caso de que se pueda retornar y poder darle tranquilidad a la familia de que si se puede se van a volver a los colegios no dar por terminado el año escolar 6 meses antes en el caso del alcalde Santiago la alcalde Alessandra decía que la batalla de Santiago se perdió se está perdiendo me parece que hay que darle una mirada a esos liderazgos porque para poder salir de esta necesitamos otra actitud y es una actitud que en Latinoamérica cuesta tener a diferencia de los europeos y de los norteamericanos tenemos una cultura así nomás no tiene remedio un pueblo una cultura remolona inclinada a la indolencia a la flojera al cantinfleo al machismo tenemos millones de efectos los latinos no sé cuáles son las gracias a lo mejor somos buenos para la pelota supongo que algo de eso habrá nada más tenemos algunos talentos por aquí y por allá como en todo pueblo pero no somos naciones hechas para esos esfuerzos para esa para esa persistencia para ese deseo de trabajar para ese deseo de ser prolijo hacer las cosas bien aquí uno lo ve desde niño yo lo vi desde niño en el preparatorio la actitud digamos de tus compañeros en tratar de inventarse lo que se llama la cimarra después está el famoso el sándwich el día sándwich tratar de meter el día sándwich entre los feriados hay una actitud una actitud cómoda una actitud de trabajar lo menos posible de hacer el menor esfuerzo esta actitud que me ha costado bastante mail insolente y agresivo supongo que ser estudiante universitario esta actitud de algunos sectores de pedir de reclamar de la carga académica lo dice todo si yo nunca había visto una cosa así probablemente antes también querían sacarse encima la carga académica pero por lo menos no se atreguían a decirlo de decir flojeaban nomás pues le iba mal y repetían cursos pero ahora se convierte en un derecho en una norma valórica de esto de que si te dan muchos libros entonces están abusando de ti bueno en un continente con esa cultura por eso que somos lo que somos por eso que América Latina es una zona subdesarrollada por eso que nunca terminamos de salir de donde estamos y siempre estamos a medio morir saltando porque la población no tiene lo que se necesita para otra cosa que quieres que te diga esa es la verdad y no es un tema genético racial no creo yo creo que es un tema cultural tú naces en un medio donde se fomenta el día sándwich entre los feriados por así decirlo y eso te lo dice todo te vas formando desde niño chico a la ley del mínimo esfuerzo a sacarle el quita las tareas a copiar el torpedo a mí me retaban en el colegio cuando había una prueba y me empezaban a decir oye llega la pregunta 3 tírate la pregunta 3 y le decían vayanse a la ta 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 ¿por qué les voy a tener que estar soplándose yo estudié ustedes no jodanse entonces ah el pesadito era el pesadito era el enemigo público el viguera bueno en otras partes al contrario en otras partes el que estudia el que hace hace un esfuerzo el que se hace rico es mirado con a veces con admiración por último con respeto acá el millonario es visto como un gallo que mató a alguien para hacerse rico el que trabaja el estudiante que estudia es un nerd un mateo un idiota bueno así estamos formados si querían entonces nada raro ver unos dirigentes de los trabajadores fiscales con un cartel movilizándose no para volver al trabajo sino que para no volver nunca más si es posible pero seguir cobrando por supuesto la diferencia está en que ellos entendiendo que el virus va a seguir circulando también entienden que el bienestar de sus vidas pasa por reactivar la economía y eso significa reactivar la vida entonces no es que no a lo mejor una proporción grande la población no tenga miedo la deben tener pero entienden que hay que seguir adelante y ese seguir adelante es el que nos hace falta y hace falta que quienes dirigen este país en sus distintos ámbitos tengan ese discurso porque si no ¿de dónde crees tú que vienen estas personas que dirigen el país? de esos mismos niños que hacían la cimarra no vienen de otro planeta las autoridades o lo que tú llamas los líderes que aquí no hay ningún líder en realidad son puros practicones son los mismos son las mismas personas tú las conociste en el colegio después las viste en la universidad después las viste haciendo sus primeros pinitos en la política son los mismos son los mismos tipos mostrándolos J ¿qué podías esperar? tú los interrogas y te das cuenta aparte de todo el político promedio la autoridad promedio de un ignorante increíble tú le decís diez preguntas de cualquier tema y quedan marcando ocupados no razonan bien lo único que saben hacer es subirse a un cajón azucarero a decir estupideces ahora fue el show de los alcaldes en su momento todos todos pidiendo lo mismo la cuarentena en marzo a finales de marzo claro entonces mira por donde tú mires por donde tú busques no encuentras me siento como en la Biblia cuando si encuentras un justo en la ciudad de Gomorra y Sodoma pero no había ni uno entonces tuvieron que tuvieron que hacer la pebre no había ni uno nada más que este tipo que se fue con su señora esa que se volvió de sal tú conoces la historia supongo la mujer del otro que se volvió de sal pero no hay de repente tú no encuentras en una sociedad no encuentras la gente que se necesita no encuentras charlatanes no encuentras cantiflas no encuentras hocicones no encuentras desleales no encuentras oportunistas no encuentras deshonestos pero no encuentras gente trabajadora no encuentras talentos creativos no encuentras no encuentras disciplina mira lo que pasa con la gente con la famosa cuarentena salen tranquilamente muertos de la risa como que no pasa nada y el gobierno con las puras amenazas por otro montón de incompetentes perdónenme que lo diga vamos a poner unas sanciones maduras vamos a poner unas sanciones maduras nadie se les cree porque no las ponen pues entonces ¿qué? llevamos mucho llevamos mucho tiempo pasando por alto un montón de leyes en este país ¿qué pasa con las marchas no autorizadas? ¿te acuerdas? sí claro llevamos más de 15 años escuchando ya se institucionalizó va a pasar por la lamea la marcha no autorizada y pasa si no está autorizada esas personas debiesen ser detenidas ¿no? bueno llevamos mucho tiempo en eso entonces que ahora me digan bueno no se respetan en algunos sectores la cuarentena y en este caso que puede ser dejando de lado las fiestas que puede ser por necesidad por salir a trabajar ¿qué se espera? bueno mira yo no espero nada de este mundo ya afortunadamente estoy en una edad en que tengo más necesidad de pensar en la vida eterna que en la vida del país pero por el momento voy a ver aquí pero toda la esperanza a mí me queda mucho más no me digas eso yo tengo esperanza no se sabe yo tengo esperanza porque los países se hacen por su capital humano y vamos vamos que se juegue ya ese es el problema ¿dónde está el capital humano? ese es el problema vamos a mi próximo bloque les voy a recordar la corredora de seguros Booker que trabaja con toda clase de seguro con toda clase de empresa aunque tiene una especial especialización con seguros de salud para las pymes incluso pymes de solo 5 trabajadores para arriba por supuesto pero tiene seguros de todo orden y también para tiene un servicio de administración de pólizas puede que usted tenga una póliza en una compañía o puede tener en varias a veces uno se olvida de cuando hay que pagar la cuota de las renovaciones un montón de cuestiones y de repente uno se encuentra cuando necesita la póliza que te dicen no, si está vencida señor señora entonces Booker lo apoya en lo necesario para administrar pólizas para personas o de carne y hueso o personas jurídicas así que Booker para temas laborales cuando tenga que ir a un juzgado usted como representante de la empresa como representante de los trabajadores cuando tenga que ir a un juzgado por un conflicto laboral lo mejor es que se ponga en manos de especialistas y los especialistas aquí se llaman GMS este es un buffet de abogados constituido por los señores Gajardo Morales Schwartz y Figueroa son especialistas en temas laboralistas en todos los aspectos que ustedes pueden estar viendo en el mono que está a mi derecha o a mi izquierda o arriba o abajo auditorías laborales a empresas temas de seguridad social todo con GMS abogados yo quiero repetir un punto cuando uno necesita arreglar un califón no llama a un evanista llama a un especialista en califón cuando uno está con un problema legal más serio todavía llama especialistas GMS abogados y no olvidéis amados hermanos a inviertanusa.cl si usted quiere invertir en Estados Unidos que pase lo que pase una sociedad repleta de oportunidades de inversión y de hacer buenos negocios póngase en manos de inviertanusa.cl ellos conocen todo el manejo legal para invertir allá y además tienen ofertas específicas de negocio tienen 3.500 franquicias para que usted escoja donde quiere invertir tienen montones de oportunidades para comprar bienes inmobiliarios le pueden facilitar en dos semanas tener una cuenta corriente en un banco norteamericano le pueden facilitar el sacar una visa de residencia para inversionistas todo así es que invierta en usa.cl y finalmente que se me cayó aquí diablo Climo si quiere tener su casa rico no solamente el buen vinito el chocolatito el buen libro sino que además la temperatura que usted quiere en verano y en invierno con el mismo aparato póngase en manos de miclimo.com una empresa premiada ya dos veces por su innovación tecnológica y este año si hubiera sido por la pandemia quizás irán por el tercer premio así es que póngase en manos de ellos miclimo.com el personal que llega a su casa primero a revisar hacer la visita técnica y luego instalar están revisados todas las semanas por la empresa de que están bien de salud y además llegan con todo un equipamiento especial para que no haya ningún ningún problema ni un problema miclimo.com y ahora sí volvemos en el último bloque con Nicol Rodríguez Nicol queda en sus manos el resto del programa que peligro peor peor que mono con navaja oye quiero darle una vuelta a la estrategia sanitaria del ministerio y tocar algunos detalles que se han ido quedando porque al final del día lo único que los medios van sumando y la gente son contabilizando los que se contagian los fallecidos y creo que hay que tener un poco ya casi tres meses que tenemos de coronavirus un poco el cuadro grande de lo que han hecho porque han hecho bastante más allá de las críticas y todos salen los expertos que no son expertos la Organización Mundial de la Salud que dice una cosa y después se desdice ha estado bastante equivocada con algunas cosas como por ejemplo la mascarilla no sé si recuerdas que hace dos meses atrás dijo que no era necesario el uso de las mascarillas para la población en general solo para los equipos médicos y hace dos semanas sale diciendo que era necesario bueno así ha sido en general el manejo de esta crisis y en los otros países el resto del mundo ha pasado lo mismo hacen algunas cosas y retroceden pero mira yo quiero destacar algo que creo que nos podría servir a futuro para pavimentar el terreno de una mejor salud pública y que tiene que ver con lo siguiente me parece que lo realizado a través del Ministerio de Salud y el Ministro Mañanich a través de la gestión y la planificación ha sido una tarea titánica lo que ellos en resumen han hecho con el Sistema de Salud Nacional es crear una gran red de salud uniendo la salud privada con la salud pública y uniendo el sistema salud chileno de Arica a Punta Arena o Magallanes como les gusta decir han unido el sistema completo han hecho que el sistema colabore entre sí el tema de por ejemplo derivar pacientes de la región metropolitana que es el lugar donde se podrían haber saturado antes los recintos hospitalarios no significa meter a una persona en un avión y llevarla significa logística significa conocimiento significa recursos significa equipos humanos todo eso ha sido gestionado con anticipación por el Ministerio de Salud la residencia sanitaria la conversión de camas bueno ¿por qué estoy mencionando todo eso? porque me parece que eso ha sido un acierto en gestión uno y dos porque va a quedar la experiencia en el servicio público de salud principalmente más que en clínica pero va a quedar la experiencia de que la salud chilena la salud pública tiene que conversar entre ellos antes de la pandemia para poder ponerlo entre paréntesis lo que está ocurriendo hoy con el sistema la salud pública en Chile se maneja como isla y no solamente isla isla coaptada por grupo o por gremio y cada hospital no conversa con el otro y las compras son desordenadas y así sucesivamente me parece que acá se está diseñando o se ha construido un camino que sería bueno que no se retroceda en el sentido de poder hacer una gestión de salud pública mucho más eficiente un sistema que converse entre ellos y un sistema que entienda que cuando acá no existen posibilidades a lo mejor allá sí existen y me parece que eso sería un gran logro post pandemia de poder continuar en ese gran reforma que necesita FONASA porque tú sabes que FONASA es un instituto que simplemente paga no es un instituto pensado hay dos puntos que quiero hacer respecto a lo que tú dices primero no tenemos una mayor vocación en Chile de sacar provecho de las experiencias institucionalizar las enseñanzas las cosas después se olvidan y partimos siempre todo de cero que es una costumbre nacional y mira la otra cosa más anecdótica considerando todo lo que ha hecho Mañaliz que tú has señalado más le hubiera valido recorrer los estudios de televisión y estaría con mucho mejor rating que siendo lo que ha hecho de haber imitado a la señora o señorita presidente del colegio médico que se ha paseado por todas partes y tiene más rating tiene el doble rating que Mañaliz que ha hecho todo lo que tú dices entonces hay otra muestra de lo que estábamos comentando sobre cómo funcionamos como país y como continente en Latinoamérica los inteligentes que somos los racionales que somos mal de muchos consuelos de tontos dicen no sé si Europa han ocurrido han ocurrido situaciones que son impensadas por ejemplo que el Ministerio de Salud haya nombrado interventores en clínicas privadas por ejemplo son situaciones que uno hace años atrás jamás se lo hubiera imaginado que un representante del Ministerio de Salud intervenga en las clínicas privadas para poder focalizar los recursos hacia donde el Ministerio de Salud quiere que se focalicen y que es el combate del coronavirus o sea hay me parece una planificación que por lo menos merece ser visibilizada imagínate en otro gobierno que no voy a mencionar estaríamos en este momento con un comité estaríamos con 10 comités dentro del tema y no se había hecho absolutamente nada muchos bigotudos muchos gallos de barba del partido hablando y calentando silla y tomando decisiones consistentes en crear otro comité un subcomité del subcomité estaríamos en eso bueno hemos llegado una hora de programa nos hemos pasado tengo el terror de que en cualquier momento se llene la tarjeta de memoria de esto así que Nicol fue un placer como siempre trabajar contigo y muchas gracias a ustedes por sus por sus visitas y y y y y nada mañana nos veremos que estén todos bien que estén bien que estén sanos cuídense chao Nicol chao 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 chao